Vives en mí, de Francisco Ábalos, canta Luis Moreno el Ruiseñor. Con mi canto tan sublime, hoy te lo voy a decir, que te quiero tanto, tanto, que sin ti no sé vivir. Eres tú, por lo que sufro, y no quieres entender, que en la vida me haces falta, de inclemencia, oh mujer. Tú decides lo que hago, porque yo no mando en mí, yo todito te lo he dado, sin saber que ya soy de ti. Tú decides lo que hago, ya te di mi explicación. Tú sabrás si le haces caso a mi pobre corazón. Tú decides lo que hago, porque yo no mando en mí, yo todito te lo he dado. Sin saber, ya soy de ti. Tú decides lo que hago, ya te di mi explicación. Tú sabrás si le haces caso a mi pobre corazón. Tú sabrás si le haces caso a mi pobre corazón. Tú sabrás si le haces caso a mi pobre corazón.